Bien, este momento para mí es bien importante porque esta que voy a interpretar fue la primera canción que empecé a ensayar para este evento. Este es el tercer tango más famoso del mundo, es Caminito. Les voy a narrar con mis propias palabras un pedacito de la historia real de Caminito. Esto fue una historia real. Pueden conseguir la información completa en YouTube contada por el nieto del autor. Habla de que Gavino Coria Peñalosa estaba de gira y viajando y en una de estas ocasiones llego a un pueblo donde para acceder había un caminito que era como entre piedras, entre árboles y tal. Era muy emblemático como de esa zona porque para pasar por allí ya sabes que te metes por el caminito. En este pueblo Coria conoce a una muchacha de allí mismo del pueblo. Se enamoran y pues empieza cierto una relación a escondidas entre ellos dos. Lo cierto también es que la familia de ella ya la había comprometido a casarse con otro caballero. Entonces esto era un amor prohibido. Sucede que ellos tratan de pues rebelarse ante eso, no lo logran. Él tiene que seguir con su gira y decide partir. Al tiempo regresa en busca de su amor otra vez y se encuentra con la noticia de que ella no está y que nadie le va a decir a dónde se la llevaron. La familia pues enfurecida porque él había venido a obligar a su hija a estar con él. Se la llevó, nadie sabe dónde, pues hoy en la actualidad saben a dónde se la llevaron, pero en ese momento pues no se sabía. Y Coria preguntando y preguntando y preguntando va con un señor que le dice, que es el que le informa, mira, yo vi que a ella, que ella iba en una carroza saliendo del pueblo, pero no sé a dónde fue. Lo que sí vi es que estaba embarazada. Y pues, Coria quedó con esa información, pero no pudo dar con el paradero de su amor y el amor que estaba engendrando. Ese es el muy breve resumen de la historia, esto es mucho más extenso. Y también en honor a este tango, Julio Sosa, que es un cantante uruguayo, hizo un poema que también se titula Caminito. Voy a recitarlo. Caminito Alfombra dorada de sol y de sueños Que acunaste antaño Mi febril empeño De vivir por ella Caminito En mi mano ruda Su mano pequeña Se anidó temblando Tibia y temerosa Como una paloma herida O enferma Desde entonces siempre Con soles y lunas Anduvimos juntos Tu querida senda Su dorado pelo Flameando en el viento Como una bandera de amor Y de ensueño Con mis ojos tristes Sus ojos tan bellos Con mi paso firme Su paso pequeño Su paso pequeño Que la fue dejando Caminito viejo Los ángeles siempre retornan al cielo Hoy que yo no tengo su risa de plata Ni su mano tibia Ni sus ojos buenos Hoy que esta tremenda amargura me mata Solo pido al cielo Caminito amigo Que cuando por siempre mis ojos se duerman Me deje el consuelo De morir contigo Besando sus huellas Queridas Y eternas Y eternas Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordado de trébol y juntos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguirá sus pasos Caminito adiós Caminito de todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de caldos La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós 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 Caminito adiós